Cuando llame el toro que vive en el Erque Voy por el carnaval Dándome coraje con ajiquichucho Pa' ver si soy capaz La comparsa alegre va por la quebrada Y nos vuelve a juntar Hay maguaqueñas que des en mi rancho No es cuestión de serán Soy el diablo de un mahuaca Nadie se aguanta mi tentación En mi quena hay un gualicho Para las duras de corazón Yo era el diablo de un mahuaca Me han derrotado con una flor En la noche de tus ojos Soy solo el ángel del buen amor Lo que son las cosas Se nos viene el chango Justo al año cabal No te dé vergüenza No nieguen la sangre Te ha nacido en rosa La comparsa alegre va por la quebrada Y nos vuelve a juntar Y nos vuelve a juntar Hay maguaqueña que des en mi rancho No es cuestión de esperar Soy el diablo de un mahuaca Nadie se aguanta mi tentación En mi quena hay un gualicho Para las duras de corazón Yo era el diablo de un mahuaca Yo era el diablo de un mahuaca Me han derrotado con una flor En la noche de tus ojos Soy solo el ángel del buen amor ¡Suscríbete al canal! Soy el diablo de un mahuaca Soy el diablo de un mahuaca Nadie se aguanta mi tentación En mi quena hay un gualicho Para las duras de corazón Yo era el diablo de un mahuaca Me han derrotado con una flor En la noche de tus ojos Soy solo el ángel del buen amor En la noche de tus ojos Soy solo el ángel del buen amor Soy solo el ángel del buen amor Soy solo el ángel del buen amor